Sabes que yo vivo enamorado, ilusionado por ti Desde niño siempre he querido, estar contigo para ser feliz Eres la que tanto he soñado, estás metida en mi mente Si me entregas todo tu cariño, juro amarte eternamente Quiero yo demostrarte, todo lo que siento por ti Y verás que no miento, desde niño te amo a ti Quiero yo demostrarte, todo lo que siento por ti Y verás que no miento, desde niño te amo a ti Sabes que yo vivo enamorado, ilusionado por ti Desde niño siempre he querido, estar contigo para ser feliz Eres la que tanto he soñado, estás metida en mi mente Si me entregas todo tu cariño, juro amarte eternamente Quiero yo demostrarte, todo lo que siento por ti Y verás que no miento, desde niño te amo a ti Quiero yo demostrarte, todo lo que siento por ti Y verás que no miento, desde niño te amo a ti Solo a ti Y verás que no miento, desde niño te amo a ti Gracias.